Como le informábamos hace un momento, se ha reportado un ataque a elementos del Ejército Mexicano en Nuevo León. Vamos con nuestro corresponsal Raimundo Elizalde. Adelante, Raimundo. Muy buenos días, Carla Iberia. Sigue la violencia en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Y para muestra lo que ocurre aquí en este municipio de Doctor Cos, te voy a mostrar imágenes en vivo de mi compañero Javier González. Nos encontramos en este camino, poco poblado hay que decirlo, del territorio todavía de Nuevo León. Nos encontramos en esta zona, donde durante esta madrugada se presenta este evento de inseguridad. Un enfrentamiento, un ataque directo contra elementos castrenses en la comunidad de El Zacate. Prácticamente son los cruces del camino a la Lajilla y camino a Peña Blanca. Estos son los dos vehículos, te voy a mostrar, Carla, que fueron inspeccionados en cierto momento por el Ejército Mexicano. Lamentablemente, mientras inspeccionaban estas dos camionetas que posteriormente fueron abandonadas, fueron emboscados, atacados a balazos los elementos del Ejército Mexicano. Comentarte un poco cómo se vive la seguridad en esta zona. Y para muestra las pintas que hay en esta zona, pero sobre todo los señalamientos, mostrarte que literalmente han sido usados como tiro al blanco en esta zona, poco vigilada en conjunto por parte del gobierno federal, la zona limítrofe con Tamaulipas, y parte del gobierno de Nuevo León, una zona de alto riesgo, incluso para los mismos elementos del Ejército Mexicano. Al momento, el saldo es un elemento del Ejército sin vida, pierde la vida asesinado. Y bueno, dos elementos más castrenses que resultan heridos fueron trasladados vía un helicóptero hacia la ciudad de Monterrey, donde ya son atendidos por médicos. Muchas gracias, nos confirma Raimundo Elizalde, nuestro corresponsal en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas. Por lo menos dos heridos, ¿verdad, Raimundo? Y un elemento muerto. Así es, ese es el saldo que hay durante esta mañana, luego del ataque al Ejército Mexicano, uno más en nuestro país. Muchas gracias, Raimundo Elizalde, nuestro corresponsal en Nuevo León. Gracias.